Ni saben interpretar, por supuesto, porque lo hacen, se ve que lo hacen y lo hacen bien, pero no ese estilo de música que vamos a tocar. Entonces por eso está costando un poco de más trabajo, pero lo hemos intentado y yo creo que lo hemos conseguido y con creces y creo que va a ser un concierto que va a llamar mucho la atención. El concierto estará estructurado en varias partes y con ella se intentarán hacer un recorrido por los hitos más importantes que han marcado la historia más reciente de la agrupación, contando también para ello con los grupos o colectivos que les han ayudado a sacarlos adelante. Este concierto se ha dividido en tres partes, como quien dice. La primera parte es de bandas sonoras de película, la segunda parte es también un poquito de bandas sonoras, canciones para que puedan bailar las chicas de danza, porque como bien ha dicho Gregorio, se recuerda lo que la banda ha hecho en estos 20 años y una cosa muy importante para la banda fue que bailase las chicas de danza con la música que interpreta la banda de cornetas. Esa es la segunda parte, la tercera parte va a actuar la banda de música filarmónica de Beethoven, que tengo que dar las gracias por su colaboración. Va a interpretar dos marchas de palio, que eso se asemeja más a lo que hacemos siempre, marchas de Semana Santa, donde un grupo de cornetas y tambores acompañaremos a la banda de música y luego un par de marchas militares que también son cosas que hemos hecho a lo largo de estos 20 años con la banda de música filarmónica de Beethoven. Un concierto distinto que además tendrá un carácter solidario, ya que los fondos irán dirigidos a las obras de restauración de la Iglesia del Convento. La verdad es que teníamos un compromiso ya desde hace tiempo con la Asociación del Convento para aportar fondos para dichas obras. Y bueno, pues aprovechando que íbamos a celebrar este acto, pues decidimos por mayoría de la Junta, pues toda la entrada que saquemos, que vaya destinada a dichos fondos. Por ello, pues invito a toda la gente, también doy las gracias a la Junta de Cofradías y hermandades que les hemos pedido colaboración para intentar por todos los medios e intentar vender todas las localidades, ya que también sabemos que son unas fechas muy comprometidas, porque nos encontramos en Navidad y hay muchos eventos y muchas reuniones de empresas, familiares. Pues bueno, a pesar de todo, pues animo a toda la gente, que como ha dicho antes el director, va a ser un concierto muy variado y yo creo que va a merecer la pena a las personas que asistan, yo creo que les va a gustar. Recuerden las citas. Mañana viernes 17 de diciembre a las 9 y media de la noche y el sábado 18 de diciembre a partir de las 7 de la tarde en el Teatro Cervantes de Campo de Criptana. Inmersos en plena campaña de Navidad son muchos los consumidores que estos días salen a la calle a comprar artículos y complementos que regalarán en fechas tan señaladas como las que vamos a vivir en las próximas semanas. Unos días en los que el consumo se incrementa hasta el doble en relación al registrado a lo largo del resto del año. Y es que en Navidad los comercios y por ende los comerciantes ofrecen lo mejor de sí mismos y de sus establecimientos para aumentar las ventas y salvar la campaña comercial más importante del año. Una campaña que tal y como ha venido sucediendo a lo largo de los últimos meses está salpicada por los efectos derivados de la complicada situación económica que atraviesan muchas familias, provocando asimismo una notable rebaja en el consumo y por tanto en la compra de regalos y de artículos que no son de primera necesidad. No obstante y a pesar de la situación, los comercios criptanenses hacen de la máxima la necesidad agudiza el ingenio y han puesto sobre la mesa todas las herramientas y mecanismos para facilitar al consumidor sus compras en tan importantes fechas. De esta forma, desde la Asociación de Comercio de Campo de Criptana se muestran confiados en la respuesta de los ciudadanos a la hora de efectuar sus compras. En Comercio de Campo de Criptana intentamos que, como cada año, la campaña salga adelante. Es cierto que está algo más fría que otros años por la calidez de la historia de crisis, entre comillas, que no se debería decir esta crisis que tenemos, etc., porque cada vez que se nombra esa palabra parece que baja el turrón. Pero, en principio, la gente estas últimas semanas se está animando, hay más gente en la calle, los comercios están un poco más avispados, entonces, bueno, dentro de lo que cabe, a lo mejor ha sido un poco más tarde la iniciación de que la gente salga a comprar, pero yo creo que todos los años, por estas fechas, pues hay más o menos el mismo movimiento. Y yo creo que a final de este mes, pues el movimiento va a ser muy parecido al de años anteriores. A pesar de esta confianza, los comerciantes no bajan la guardia y tal y como viene ocurriendo años atrás, vuelven a reivindicar a los criptanenses su implicación con el comercio local. Pues como aseguran, invertir en los establecimientos criptanenses es invertir en uno mismo y en el futuro de todo un pueblo. En esta misma línea, y de acuerdo al lema de la asociación Nadie te cuida como nosotros, desde la organización de comerciantes, abogan por la cercanía y la calidad en el trato a la hora de atender a criptanenses y vecinos de otros municipios. Ya que estamos en estas épocas tan malas, reivindicar desde aquí, pues que el comercio de criptana vive de los criptanenses. Los criptanenses viven del comercio y nosotros de ellos. O sea, hay que invertir en nosotros mismos e intentar que las compras se hagan aquí en el pueblo, aquí en Campo de Criptana, porque nosotros nos enriquecemos de todos los criptanenses. Yo siempre apuesto por el comercio de Campo de Criptana. Por supuesto, hay que no solamente apostar, sino además llamar la atención a la gente de que comprar en Campo de Criptana es invertir en nosotros mismos. Siempre es una discusión con todo el mundo. ¿Hay en otros sitios otras cosas? Claro que hay otras cosas, pero primero hay que mirar en su pueblo, de uno, si hay esas mismas cosas que estamos buscando, porque a lo mejor no lo sabemos si están o no. Yo creo que es importante que se fije uno en el comercio de su pueblo y que si luego no lo encuentra, pues entonces ya, si no hay más remedio, pues habrá que utilizar otras cuestiones, pero principalmente que el ciudadano un poco se comprometa con su pueblo en realizar sus compras en su pueblo. Campo de Criptana tiene ahora mismo un comercio muy sólido, un comercio muy grande, en donde puedes encontrar de todo y, por supuesto, lo que sí tiene son grandes profesionales que asesorarán al público y creo que eso es muy importante a la hora de hacer una compra. Hay que tener en cuenta que comprar en el comercio de Campo de Criptana, que comprar y participar en ese pequeño comercio, pequeño gran comercio de Campo de Criptana, es hacer una compra inteligente, es hacer una apuesta por la calidad. Cuando hoy por hoy se hablan de grandes superficies, se habla de las oficinas de información al consumidor, se habla de las quejas, se habla de las demandas, estamos hablando de que en Campo de Criptana es uno de los municipios de toda España donde menos quejas, donde menos demandas, donde más calidad se ofrece, en definitiva, a los usuarios. En estos momentos de crisis hay que hacer compras acertadas, hay que gastar el dinero en lo que hay que gastarlo, no derrochar el dinero. Y derrochar el dinero es comprar cosas que por muy baratas que parezcan, al final salen caras porque son cosas que tienen lo que tienen y lo que tienen es una baja calidad. Y hoy por hoy puedo decir que todos los comerciantes de la Asociación de Comercio de Campo de Criptana han hecho una gran apuesta por la calidad. Y yo creo que eso hay que auparlo, hay que seguir para adelante con ese tema. Y por supuesto, desde el Ayuntamiento vamos a apostar para que en estos momentos difíciles para todos en general, pero para el comercio de una forma particular, porque en estas fiestas siempre se gana y es cuando más dinero se puede llegar a ganar con campañas como esta de Navidad, pues yo creo que es el momento en el que más hay que invertir. Por otro lado, y en relación a los hábitos y costumbres de los consumidores, desde la asociación aseguran que se mantiene la tónica de años anteriores en cuanto al perfil del comprador y del destinatario. De hecho, existe un equilibrio entre la adquisición de regalos tradicionales y la compra de novedades, principalmente de carácter tecnológico. Bueno, el consumidor siempre va buscando la novedad, pues la tecnología, en fin, pero también siempre es una buena salida de lo que es el producto tradicional de todos los años, con el cual saben que no van a tener un problema a la hora de dar ese regalo. Y, en fin, hay de todo. Es que también depende del sistema de compra, para quién sea la compra, si es para una persona mayor, para una joven, y si se va buscando siempre lo más... Si es para el joven, pues lo más novedoso y para las personas más de una mediana edad, pues es algo lo más tradicional, como siempre. Y una vez más, y a pesar de la adversidad, la Asociación de Comercio llevará a cabo el tradicional sorteo de Navidad. Una iniciativa a través de la cual los comerciantes quieren premiar la fidelidad de los criptanenses sorteando hasta 6.000 euros. Una muestra de gratitud que supone un valor añadido a las compras realizadas por los criptanenses durante semanas atrás. Porque años anteriores la campaña de Navidad, que siempre la hacemos, la vamos a volver a hacer este año, por supuesto. Se sortearán estos 6.000 euros el día o el sábado, después de Reyes. Es una campaña que siempre es la misma campaña, que siempre reivindicamos otra vez las mismas cosas, pero que ha funcionado bastante bien y que la gente está contenta después de hacer sus compras de llevarse algo añadido a su compra y es posible un regalo importante de cara a Navidad. Un regalo añadido para los consumidores e importantes noticias para los comerciantes, ya que desde la Concejalía de Comercio y Promoción Económica del municipio se ha anunciado la puesta en marcha de nuevas medidas de apoyo y de impulso al comercio local. Proyectos que no solo repercutirán en el propio sector, sino en el conjunto de los ciudadanos de Campo de Criptana. Vamos a mantener ese comercio, así nos lo pedía su presidente, así nos lo pedía la Junta de Directiva y en base a ese trabajo que hacen ese grupo de hombres y mujeres de esos cristalenses que día a día, sin llevarse nada a su casa, que lo hacen de una forma altruista, bueno, pues vamos a apostar y la mejor forma y la mejor apuesta que podemos hacer es la de mantener ese convenio. Lo decía antes el presidente de la Asociación de Comercio, vamos a apostar por nuevas ferias, por nuevas campañas, por ese sorteo que hacen de 6.000 euros en la localidad, colaboraremos, pero son ellos los que hacen el gran esfuerzo y el Ayuntamiento no puede permanecer ajeno a esta situación. Y una vez más, y a pesar de la complicada situación, no solo para este sector del comercio, sino para muchos otros y sobre todo para muchas familias, es fundamental aunar esfuerzos y apostar por lo que cada uno tiene en su municipio y en este caso apostar por el comercio y por los comerciantes de la localidad, porque como ellos mismos aseguran, nadie te cuida mejor que nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!